hola amigas y amigos hoy les voy a enseñar a hacer este sapito que se llama queropi mide exactamente 10 centímetros para este sapito vamos a necesitar hilo de algodón de color verde, color blanco para los ojos rojo para la corbatita, rosado para las chapitas, un poco de negro para la boca y el ojo vamos a necesitar un crochet de 1.5 milímetros alfileres, contrapuntes si quieren, relleno sintético y nada más, espero que les guste el tutorial, que les sirva y empezamos con el tutorial para hacer la cabeza vamos a hacer un anillo mágico de 6 2 3 3 4 5 y 6 cerramos cerramos entramos en la primera primer punto que hicimos hacemos el punto de seguridad y hacemos nuestra segunda vuelta haremos dos puntos en un solo punto haremos seis aumentos nuestro primer aumento y marcamos lo uso siempre, dejo largo el primero para poder usarlo como marcador no pueden usar también marcadores lo que ustedes tengan a mano hacemos nuestro segundo aumento 1, 2 puntos, hacemos 1 punto y así hasta el final que tendremos 12 puntos nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento y al final tendremos 18 puntos un punto y un aumento, los puntos en un solo punto y al final tendremos 18 puntos, un punto y un aumento, nos vemos al final de la vuelta nuestra cuarta vuelta haremos dos puntos y un aumento, un punto lo marcamos y un aumento y un aumento y el aumento de 20 puntos en un solo punto y al final vamos a tener el aumento, el aumento y el aumento y el aumento de el aumento y el aumento con el aumento de veinticuatro puntos dos puntos y un aumento nos vemos al final de las vueltas en nuestra quinta vuelta haremos tres puntos y un aumento como nuestro primer punto lo marcamos dos tres puntos y un aumento tres puntos uno dos tres y un aumento al final tendremos treinta puntos tres puntos y un aumento al final tendremos treinta puntos volvemos al final de la vuelta nuestra hacer esta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto treinta puntos nos vemos al final de la vuelta para nuestra séptima vuelta vamos a hacer cuatro puntos y un aumento de la vuelta hacemos un punto de nuevo un punto lo marcamos un aumento un aumento y así hasta el final de la vuelta cuatro puntos y un aumento y al final tendremos treinta y un aumento creo que podemos separarlas momenta y un aumento con la vuelta, nos vemos el final de la vuelta nuestra octava vuelta vamos a hacer un punto en cada punto treinta y seis puntos toda la vuelta con puntos bajos nos vemos al final de la vuelta que tendremos siempre treinta y seis puntos nuestra novena vuelta vamos a hacer cinco puntos y un aumento 4 y 5 y un aumento 5 puntos y un aumento al final tendremos cuarenta y dos puntos nos vemos al final de las vueltas que tendremos cuarenta y dos puntos nuestra novena vuelta vamos a hacer dos puntos y un aumento vamos a hacer cinco puntos y un aumento hacemos una, dos, tres, cuatro y cinco y un aumento tres, cuatro y cinco y un aumento y cinco y un aumento y cinco y un aumento y un aumento la vuelta 9 con 42 puntos ahora de la vuelta 10 y la vuelta 11 vamos a hacer un punto en cada punto 42 vamos al final de las dos vueltas la vuelta 12 vamos a hacer 6 puntos y un aumento 1 2 3 4 5 y 6 un aumento y así hacemos por toda la vuelta 6 puntos y un aumento 1 2 3 4 5 y 6 y así al final tendremos 48 puntos nos vemos al final de la vuelta terminada la vuelta 12 con 48 puntos vamos a realizar la vuelta 13 14 y 15 un punto en cada punto 48 puntos nos vemos al final de las 3 la vuelta 16 vamos a hacer 6 puntos y una disminución empezamos a disminuir vamos a hacer 5 puntos y 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 5 y 6 y hacemos una disminución 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5, 6 y hacemos una disminución tomamos la regla de delante, en la siguiente también solo la regla de delante, tomamos pasamos en las 3, hemos hecho otra disminución, hacemos otra vez 6 puntos y una disminución hasta el final de la vuelta, vamos al final de la vuelta, que tendremos 42 puntos en la vuelta 17 vamos a hacer 5 puntos 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución y así vamos a hacer por toda la vuelta, 5 puntos y una disminución y al final tendremos 3, 4 y 5 y una disminución nos vemos al final de la vuelta, 5 y una disminución y una disminución que tendremos 36 puntos en la vuelta 18 vamos a hacer 4 puntos y una disminución 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y una disminución y así por toda la vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos y una disminución y al final tendremos 30 puntos y una disminución y al final tendremos 30 puntos nos vemos al final de las vueltas 4 y una disminución en la vuelta 19 haremos 3 puntos y una disminución 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y una disminución en la vuelta 19 haremos este secuencia por toda la vuelta y al final tendremos 20 4 puntos hacemos luego 1,2 y 3, hacemos la disminución y nos vemos al final de la vuelta con 24 puntos en la vuelta 20 haremos 2 puntos y una disminución 1,2 puntos y una disminución 1,2 puntos y una disminución al final tendremos 18 puntos y así hemos terminado de hacer la cabeza que sabemos hacer el cuerpo rellenamos primero cabecita al final tendremos 18, no se olviden hemos rellenado nuestra cabeza ahora vamos a hacer un punto en cada punto 18 puntos ahora vamos a hacer un punto en cada punto 12 25